Bueno, en principio quería contar un poquito de qué se trata el arte de Taekwondo ITF, este libro que salió el año pasado en la familia de Taekwondo ITF. La idea nació a principios del 2003, cuando ya el general fallecido. La idea, me tuve la suerte de que me nombraran director técnico de la ITF, y la idea era estandarizar un poquito la técnica y preservar el legado que nos había dejado el general. ¿Por qué? Porque en las distintas ediciones que el general Choi había sacado de sus libros, en todas había diferencias, diferencias en cuanto a la técnica, en cuanto a los movimientos, en cuanto a las alturas, había cosas que no estaban escritas, el movimiento ondulante, las mociones. Entonces, bueno, un poco los primeros años fueron de estandarizar todo esto en todo el mundo a través de los IAC. Normalmente, desde el principio del 2003 hasta la fecha, llevamos haciendo unos 11 IAC por año, o sea que tuvimos la posibilidad de visitar los cinco continentes. Y hace tres, cuatro años atrás, empecé con la idea de decir, bueno, una vez ya estandarizada, una vez enseñada todas las técnicas, volcar todas las formas y estandarizarlas en todo el mundo. Esto dio muy buenos resultados y se ven un poco en los campeonatos mundiales, como la homogeneidad de la técnica en las formas durante los campeonatos mundiales está llegando casi a su excelencia. O sea que esta fue la idea general de hacer el libro, que nos llevó más o menos un año y pico de trabajo, y en el cual, aparte de la estandarización de la forma, hay escritas algunas cosas que no estaban escritas en la enciclopedia, como dije antes, las mociones, el movimiento ondulante, un poquito más actualizada la teoría del poder y la técnica de frente a frente. Y la idea es, bueno, lo presentamos en la sociedad el año pasado en castellano, y ahora en el campeonato europeo en abril, sale la misma edición en inglés, en Italia. Siempre la idea, a partir del 2003, es tratar de visitar los países con necesidad de seguir estandarizando la técnica. La idea es, al menos, tener el año pasado, tener dos IAC en Europa, dos IAC en Asia, se hizo en Japón, se hizo en Kazakistán, Sudamérica, Canadá y Estados Unidos. Y cada dos años, al menos, hacer un IAC en Oceanía, o Australia o Nueva Zelanda. El año pasado tocó Nueva Zelanda, el año que viene toca Australia. También estuvimos en Etiopía, porque África, en realidad, está creciendo. África, gracias a un trabajo de la ITF, especialmente del maestro Weyler, comenzamos a trabajar con África hace unos cinco años atrás, seis años atrás. Yo tuve la oportunidad de estar ya tres veces, y tenemos ya seis mil miembros en África, y ya tenemos taekwondo en Etiopía, básicamente, pero tenemos en Mozambique, en Sudáfrica, en Kenya, o sea que está bastante bien desarrollado. Así que la idea es un poco, en principio 2003 y 2014, continuar visitando todos los países, y ya a partir del 2015, espero, de repente, que con la ayuda de la ITF, que ya me la prometieron, es poder incorporar más miembros al comité técnico, como para que el legado tenga una continuidad y que no empiece y termine en una persona. Y, de repente, también la posibilidad de hacer ya un seminario anual, pero exclusivamente para maestros, para ir un poquito más en profundidad y en detalle de todos los conocimientos que fuimos adquiriendo a través de los últimos años. Así que eso es una tarea pendiente, que disfrutamos, que hacemos, que nos gusta, que amamos, y que la ITF nos da la posibilidad de desarrollarlo en el mundo. En principio, agradecer un poquito a Alejandro la posibilidad de esta entrevista, de haber tenido un material que lo voy a cuidar con muchísimo cariño, porque lo que nos pasa a los profesores, que hacemos, por lo menos a los profesores de arte marcial, es que hacemos cosas y que no quedan documentadas. O sea, que haya alguien que las pueda documentar, estaría bárbaro. Para los instructores, específicamente, le pido que usen el libro que tanto trabajo nos llevó a la estandarización para que nos ayuden a través del libro de poder homogeneizar la técnica en todo el país. Para los profes, les deseo lo mejor, siempre van a encontrar una mano, siempre van a encontrar una ayuda cuando se trate de desarrollar el taekwondo, cuando se trate de enseñar, cuando se traten de aclarar dudas. Yo, particularmente, contesto aproximadamente 30 o 40 emails técnicos por día de todo el mundo, o sea que para mí es un placer hacerlo. O sea que cuando tengan alguna consulta o algo que lo puedan ayudar en lo técnico, con todo gusto. El taekwondo argentino es muy grande, el taekwondo argentino tiene excelentes maestros, a veces por las distancias, a veces por diferentes motivos, no encuentra el lugar que debe encontrar, pero confío muchísimo en los instructores, en los maestros y en el taekwondo argentino. Es más, yo creo que un poco, gracias a todos ellos, es el lugar que nosotros ocupamos hoy, tanto el gran maestro Trastemberg como yo, en la ITF se debe a todo el semillero que hay acá en la República Argentina que nos permitieron crecer. Muchas gracias, felicidades, amen el taekwondo, síganlo siempre.